Vamos a comentarte ahora que se está organizando una movilización para el martes próximo 6 de septiembre, 6 de la tarde, Colón y General Paz. Bueno, esta son la convocatoria, está protagonizada por quienes son las madres y los familiares de aquellos bebés fallecidos en el hospital neonatal. Bueno, están reclamando justicia, hay que recordar que hay una sola persona detenida, una sola enfermera detenida e imputada por este hecho aberrante que sucedió en el hospital neonatal. Vamos a ver cómo continúan las investigaciones realizadas por la justicia. No obstante, los familiares, los padres están organizando esta movilización. Hola, soy Vanessa Cáceres, mamá de Fran, fallecida en el neonatal. Soy Brisa Molina, mamá de Melody, fallecida en el neonatal. Soy Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, fallecida en el neonatal. Soy Jocelyn Rojas, mamá de Angelín, fallecida en el neonatal. Necesitamos un cambio en el sistema de salud del que todos somos parte y ese cambio necesita nuestro compromiso como sociedad. Los esperamos el martes 6 de septiembre en Colón y General Paz a las 18 horas. Los invitamos a acompañarnos en este periodo de justicia por nuestros bebés para que esto no pase nunca más. Recordemos que es de forma pacífica y pidiendo justicia. Gracias. Justicia. Recordemos que hay tres funcionarios imputados, imputadas porque son mujeres, las tres. Liliana Asís, exdirectora del Hospital Neonatal, la jefa del servicio y la jefa del departamento. El tema es, ¿qué pasa con las responsabilidades políticas superiores? El ministro Diego Cardoso, Pablo Carabajal, secretario de Salud y otras autoridades del hospital y del Ministerio de Salud que han sido desplazados en la semana pasada. ¿Qué pasa con las responsabilidades del hospital?